Si enfadamos los riñones, evitamos un poquito la retención de líquido, piernas hinchadas o cálculos en los riñones, también podría llegar a ser. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a armar una tizana al día de hoy. ¿Qué le vamos a poner a esa tizana? Esta ya hablé, cola de caballo. La cola de caballo, aparte de biurética, es un buen remineralizante, ¿sí? Cuando orinamos, vamos perdiendo minerales. Entonces, la colita de caballo es ideal. Después tenemos la arenaria, ¿sí? Ideal para infecciones urinarias, para cistitis, es un excelente diurético también. Y para desinflamar un poquito el riñón y limpiarlo, vamos a usar la cepa de caballo, ¿sí? ¿Cómo vamos a preparar esto? Vamos a mezclar los tres en iguales proporciones. 50 gramos de cada uno, como ustedes decidan. Pero que sea en igual proporción de cada una de ellas, ¿sí? Una vez que tenemos preparada la mezcla, que nos armamos la tizana, ahí ya como siempre, una sopera la vamos a poner en el termo, porque las tres son infusiones. Entonces, la ponemos en el termo, la usamos y la desechamos. No nos estaría bueno que esté más de dos horas, ¿sí? En el agua. Si nos queremos hacer una infusión, vamos a poner dos cucharitas de la mezcla de la tizana que nos armamos. Dos cucharitas en una taza, el agua hirviendo, y tomamos infusión como siempre. ¿Cuánto tendríamos que tomar? Como para que ese riñón se vaya limpiendo, como para evitar la retención de líquidos. Y por lo menos cuatro tazas por día. Si vamos a tomar en el mate, y por lo menos un litro a la mañana y un litro de mate por la tarde. Vamos a desinflamar la riñón, lo vamos a limpiar, y vamos a evitar un poquito la retención de líquido y las piernas se hinchan. Simple. Simple.